Puede que Sofía se los haya llevado a las catacumbas que hay bajo la torre, pero he perdido el contacto con ella. Vale, la buscaré allí. Aquí casi hemos terminado de evacuar a los heridos. Pronto me reuniré contigo. ¿Qué? ¿Puedo coger gallinas y tirarlas? ¿Puedo coger gallinas y tirarlas?